muy buenas a todos soy rossi y hoy os traigo otro gameplay de saint rose para para xbox series x y estamos aquí con la plaquita esta que no la veis porque está con que por aquí dando por culo o sea aquí le tenemos y ahí está la en la presquit pero vamos tampoco lo veis por el taiko bueno vamos a ver uy es verdad bueno si es verdad que tenemos un montón de cosas que hacer con un montón de cosas no un montón de cosas pero nos pillamos un coche nuevo vamos a atunear el primer coche bueno aquí lo que hicimos de todo esto vamos a si vamos a atunear vamos a atunear el primer coche a ver dónde estamos vamos a ir a la tienda de tuneos la verdad que por esta vámonos pero hámelo otra vez temazos eh ¡Hostia! ¡Me ha roto el coche, coño! ¡La, la, 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 la! Vamos por ahí... Vamos a empezar así, ¿no? ¡Eh, qué os parece! ¡Pumba! 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 ¡Hostia! Es que os he mandado, ¿no? ¡Oh, weird! ¡Escuchando! ¡Eso tiene que toque! ¡Creo que falta uno! Vale, pues ya está No está mal, ¿no? Lo único que me... Me faltan tatus, ¿eh? Sabe a chicle y huele a rosas Perfecto Ahí Vale, a ver Las opciones de túneo Pero... Vale Personalizar Vamos a ver ¿Predefinidos? A ver Uuuuh Se te ha visto todo el dinero que necesito Antena Necesito un huevo de dinero Necesito un huevo de dinero ¿Nitro? Sí No tengo más dinero Soy gilipollas Cable de remolque Que de mejora Me ha molado mucho Este también me ha molado muchísimo A ver pintura Si hay algo así guay Pegatinas ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia, tú como mola, ¿no? Bueno Molar es una cosa O sea Alguno está bien A ver No hay pegatinas Dos Ventanillas, no No hay pegatinas Estudio de pintura Lo vamos a dejar así De momento lo vamos a dejar así Y bueno Ahí va ¿Y mi coche? ¿Y mi coche? Me cago en la puta ¿Y mi coche dónde está? Vámonos Voy a decir ahora Eso es lo que quiero Vale Ah, bueno Que no quiero Voy a aparcar aquí Lo siento No, 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 eso tiene que ser Lo siento Y vosotros diréis ¿Por qué aparcas aquí? Ahora lo vais a ver Te meto, eh Da igual ¡Ay! Me atropellado ¡Ole! Vale, vamos a hacer Lo del fraude de seguros Este está bien Te voy a cambiarle ese pelo Le voy a cambiar ese pelo Sí, sí, sí A ver ¿Cómo era? Vale, así Vale ¡Que voy! ¡Boom! ¡Boom! ¡Ahí! ¡Ole! Esto, esto, esto ¡Flash! ¡Ole! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí que viene, que viene! ¡Ole! ¡Ole! No viene nadie más Joder, que necesito Tres millones y pico ¿Dónde están los coches aquí? ¿Y los coches? ¿Dónde están los coches? ¿Dónde están los coches? ¿Dónde están los coches? ¿Pero si no hay coches? Pues sin coches no puedo hacer nada, eh ¿Y si me tira la moto esta? ¡Oh! ¡Ahora, ahora, ahora! Ya viene, ya viene ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ah, la moto! ¡Ole! ¡A volar! ¡A tomar por culo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Puuh! ¡Ja, ja! ¡Este, este, este! ¡Puuh! ¡Estos de aquí! ¡Puuh! Creo que ya he conseguido el dinero Creo que ya consigo el dinero ¡Puuh! ¡No! ¡Recuerdas! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Lon, no, 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 no! ¡Puuh! 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 ¡Aji! Ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Jijijijiji! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ey, ey! ¡Que va a atropellan otra vez! ¡Ole! ¡Ole! ¡Jijijiji! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Escoches estallando para el—! ¡Yuhuu! ¡Oy, oy, 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 ay! ¡Ay! Espera que hay muchos coches Ahí lo puedo conseguir ahora, a ver, a ver No, pero quiero ir para allá Venga, este, este, este Este es el bueno, este es el bueno No ¡Ole! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Ay! 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 ¡Eso, eso! Este era el bueno, este era el bueno Este, ese era el bueno Ese Este es el bueno Este es el bueno, sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Esto! Ese, ese es el bueno Este es el bueno, este es el bueno Sí, sí, sí Ese es el Bueno, ese también es el bueno ¡Ay! ¡Venga, levántate! ¡Ole! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, 6 millones! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué de hostias! ¡Qué de hostias! ¡Qué de hostias! ¡Pero ahora no me atropelléis, hijo de puta! ¡Cabrones! Vale ¿Y mi coche? ¿Super flama? Bueno ¡Vamos! Vamos a hacer cosas Vamos a cambiarnos un poquito lo que viene siendo el estilo de pelo que no me ha gustado No me ha gustado Lo siento, el peinado no me ha gustado Tengo que verle así porque así No, así tampoco No Nada ¡Hostiasita! Y así tampoco Vamos a ir repeinado y encima ¡Madre mía! ¡Vaya frente! Tiene más frente que yo casi Tiene más frente que yo casi Tiene más frente que yo casi No me gusta ningún pelo No me gusta ningún pelo, tío, este señor Tiene más Hombre, le podemos poner algo en la cabeza, ¿sabes? No, forma de la cabeza no Cabeza Hombre Hombre, le podíamos poner Hombre, así está guay, tío Así está guay, cuando tengamos más conjuntitos Así mola, tío Así mola Él empezó siendo así Pues así se va a quedar Vale Bueno, vamos a ver ¿A dónde vamos? Vamos a... Mira, vamos a hacer estas Es que cada gameplay O cada grupo de gameplays Va a ser de una cosa A ver... Pam, pam, para tam, pam, pam A ver qué dice Chalupa Cabra, eh Hostias, tú Cuidado, cuidado, cuidado Tendrá presencia en toda la ciudad Para representar a Twisty Creamy Six Shooter Samurai Chicken Alla the King Además de I Dream of Hina Red de noticias Star Register Reportaje de Juana Villalobos Claro, ahora tenemos todo Todo Espartaco Aparcado Hostia, eh Cómo me he bajado Si es que estoy hecho un Estoy tomazo así Tengo que poner unos status, eh Tengo que poner unos status Bueno, ya veremos Vamos a ver Fraude seguro Seguimos Uy, coño Soy, es que Yo El personaje que estoy interpretando O que estoy Es el típico chuleta Mazado Que no tiene ni puta idea de nada Pero Ahora sí Eh Eh ¿Por qué? ¿Por qué? Uh Aquí, 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 aquí Aquí hay un cruce súper guapo Para mí Ahí va Ahí va, ahí va Qué hostia Ahí va, qué hostia Joder Eso, 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 eso 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 Eh, esto Ah, me has atropellado Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 aquí Así, 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 que voy, ahí va, hola, bueno, ya la hemos liado, bueno, 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 no, 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 ahí, 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 eso, eso, no, ¿dónde? A este, tú, para mí, ahí va, ¿dónde, dónde? Aquí, ah, no, no, oh, he perdido el combo, pero no pasa nada, coche bombero, no me ha salido, ay, ay, hola, ¿qué de coches hay ahí? Ahí, pues allá que voy, ah, eso, eso, atropellarme, atropellar, ah, ah, que voy, ahora, 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 no, no, eso, 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 eso Se han quedado desdobre Que me han pasado Hostias tú que dolor Hay hay Ahh Ah bueno Ya lo hemos liado Ya está, ya está Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo B Elon 작은 Lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo Y abajo ¿No te vayas? ¡No! ¿No? Ah, ah, ay Yo voy para más Joder, que me han dado otro héroe No, que se me acaba el combo Eso, 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 que no se acabe nunca Que el ritmo no pare, no pare Que el ritmo no pare No pare, el ritmo no pare Hola, venga Se me acaba el combo, tío A ver, a ver, hostias No, 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 no Para mí, ahí va Bueno, me he saltado Eso es lo mejor, que te atropelle una ambulancia Ay, eso Pásame por encima, por favor Que voy No se lía aquí O sea, ahora en este cruce no se lía No me jodas, me dan 3 minutos Hostias Bien, 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 bien Bien, 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 bien No, no, no No, no vayáis Esto, eso, eso Eso Ay, que me han atropellado Ay Ay Ay, que me han atropellado Ay, que hago yo ahora Ay, hostias Hostias Ay, ay, ya está, ya está Ya está, liada, liada 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 parda Liada parda Eso, rebotando de un lado para otro No, hombre, no No, no, no Oh, no, no Bueno Eso Joder, no He perdido el flow He perdido el flow He perdido otra vez el flow Bueno, bueno, no pasa nada No pasa nada No A ver, chaval Me ha caído Me ha caído hasta ¿Dónde está la gente? Uuuh Ay, pero si lo he hecho muy bien He hecho un dieve Ay Ay Eso, eso, eso Bueno, pues venga Vamos para allá Joder, hay coches aparcados aquí Y en este cruce En este cruce Esto es una mierda Vamos, vamos, vamos Ay ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ole! Otro, otro, otro ¡Ole! Esto Venga Otro, otro ¿Qué viene? Por ahí, por ahí Ay 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 No Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Claro, es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Hay que hacerlo así Perfecto Vale Ahora Hay que buscar la siguiente Tiene que haber otra Ah, aquí está la otra Y mi moto Pues bueno Aquí como Tú pillas el coche Y no te lo devuelven Uy, esta ¿Esto qué es? ¡Ah! Me hubiese de hacer una foto No, no, no No quiero tocar ahora nada Ah, claro De puta madre Hola Te follen Toma Pa' ti El castillo me mola Hay un ajedrez en el castillo Hay un ajedrez en el castillo Mariposa Vamos a girar por aquí Si te da cosa Y aparcamos Está aparcado Me he llevado la señal Pero bueno Da igual Bueno, este Este tiene buena pinta Tiene este sitio También Para reventarse contra Contra lo que sea Vámonos 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 ¡Ay! ¡Que me ha atropellado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! ¡El autobús! ¡Ay! ¡El autobús! ¡Que me ha atropellado! Y este señor Y este también Y este también Esto Venga ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Por favor! ¡Que pierdo el combo! ¡No se vaya! ¡Señor del camión cisterna! ¡Te cago en la puta! ¡Ay! ¡El del camión cisterna! ¡Ay! ¡Ay! ¡La ambulancia! ¡Sí! ¡Necesito un médico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un coche! ¡Ay! ¡Ay! ¡La moto! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El del camión cisterna! ¡Boom! ¡De boom! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡No me jodáis! ¡No! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Ay! ¡Eso! 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 ¡Ay! 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 ¡Boom! ¡Ahí estamos! ¡Hay otro camión cisterna! ¡Aquí todo guapo! ¡Boom! ¡Hay otro coche aquí! ¡Boom! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Eso es! Bueno, da igual ¡Llego! ¡Eso! ¡Llego! ¡Ay no llego! ¡Ay no llego! ¡No! ¡Venga! ¡Levántate! ¡Ay! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡El autobús! ¡Ay! ¡El autobús! ¡Uf! ¡Joder! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 Lo que va a me preocupa es quemarme, ¿no? Hay que me descojono. Pero que se está liando allí al fondo. Ah, bueno, lo hemos hecho. Hay que me descojono, tío. Me estoy quemando. Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Joder. Ahí va, venga, venga. Ya está, ya está, ya está. Ya pasó, ya pasó. Vamos a por la siguiente Seguro que hay por aquí. Alguna hay guapísima por aquí. Aquí está la otra. No sé cuántos quedan. Me lo paso pipa. No estoy haciendo la misión principal, pero me lo estoy pasando de puta madre. No, no. Bueno, sí. Escuchábamos brío de Niña Dios. Maradona. En el lugar de la noticia, Santo Ileso, continúa la investigación sobre el robo del Códice Colibrí, que fue extraído del... Me la pela el... El Códice... Me la pela muchísimo. ¡Ey! ¡Ey, tu puta madre! Los panteros y los ídolos. No tienen pistas que indiquen al paradero actual del artefacto. Marshall Defense Industries se ha negado a dar declaraciones sobre cómo ocurrió esta catástrofe, estando ellos a cargo de la seguridad. La culpa es mía. Mr. Reportaje de Juana Villalobos. Noticia de última hora. Santo Ileso, las autoridades piden al público estar atentos a unos pales de carga que podrían haber caído en los diferentes vecindarios de la ciudad. Podrían contener drogas ilegales y fueron expulsados desde un avión de carga durante una persecución aérea sobre el condado de Cavanaugh. El avión y su tripulación no han sido capturados hasta el momento, informó Juana Villalobos para la red de noticias Star Register. Pues yo no he sido. La próxima canción estuvo en la lista Billboard Hot 100 en 2019. Esto es Rebota de Guayná. Y yo freno aquí. Rebota y rebota. Uy, mira, se está pasando en la ojita. Bueno, vamos a ver. Voy a tener un accidente. No pasa nada. Tú no te preocupes, voy a tener un accidente. Me han atropellado con el coche aparcado. Me han atropellado. Ya está. Ya he visto mi cruce. Dos millones y medio. Allí aquí voy. Ay, me han atropellado. Dios, lo que salto. Eh, a mí me han atropellado. Mira, mira, me han atropellado. Aparcado. Que me habéis atropellado. Que me habéis atropellado. Y no os estoy dando cuenta de que me habéis atropellado. Mira, otra vez. Que me atropelláis. Mira, mira, mira cómo me atropelláis todos. Bueno, encima me pasas por encima. Eh, sí. Venga. Ahí está. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya la hemos liado, ya la hemos liado. Coño. Hostias. El cárter, cuidado con el cárter. Bueno, la que se va a liar aquí. Toma, hostias. No os vayáis. No, 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 no. No, no. Me cago en la puta. Y no me atropelle a nadie. El flow. He perdido el flow otra vez. Dios. Dios. Es que van como... ¡Van como locos! ¡No! Bueno, da igual. Hostias. Hostias. ¿En el aire? O sea, me he reventado en el... Bueno, 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 bueno. ¡Qué falso! Bueno, ahora me pega este. Venga. ¡Ay! Me has atropellado. Y el del autobús también. Mira, mira como me ha atropellado el del autobús. Hostias. No me ha atropellado el del autobús. Aquí, por favor. Necesito algo para estallar. ¡Hostias! ¡No jude! ¡Hostias! O sea... ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Encima, encima del coche. Eso, eso. Más puntos. Eso, eso. Yo rebotando un coche a otro. ¡Ay, a esto! Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya hemos llegado, ya hemos llegado. ¡Pum! Ya hemos llegado, ya hemos llegado. A donde yo quería. Decía mi madre que no iba a llegar a nada. Mira, mira, mira. ¡Pum! ¡Hala! Tomar por... ¡Uy! 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 Aquí, aquí, aquí. Cambiando la basura. ¡Pum! Cambiando la basura. Este. Bueno, bueno. ¡Ole! ¡Ole! Espera, voy a volver a... Mira, voy a... ¿Puedo ir por aquí? ¿Por favor? Puedo volver por aquí. Sí, sí, sí. Me parece bien. ¡Ole! 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 Me hemos cagado. ¡Ay! Me quemó. Uy, lo he hecho, tío. He hecho todos los puntos. Madre mía, se me da muy bien esta mierda, ¿eh? Esta mierda se me da muy bien. ¿Cuántos quedan? Son siete. Me quedan... Me quedan dos. Así que vamos al siguiente. Los voy a hacer todos aquí. Me quedan dos. ¡Muévete, muévete, muévete! Sí, pero... ¡Hostias! ¿Y los dos que me quedan dónde es? ¡Ah, mira! No está lejos. Un cochecito clásico. Un cochecito clásico. Lo siento, señora. Una helada gigante. ¡Pum! Lo siento. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ahí va! ¡Ahí va, a todos los que me he movido! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Tú, qué exageración! ¡Qué puta exageración! ¡Hostia, qué puta exageración! ¡En serio! Lo siento. ¡Voy, me la mala! ¡Eh! ¡Le meto! ¡Hoy va! He pillado un poquito ahí. La curva un poco rara, ¿eh? ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Lo siento, el de la moto. ¡De la moto! No sé por qué no hay accidentes en moto. ¡Feliz! Apargado. ¡Pita! Me encanta este juego. Pidas unas hostias con el coche, con todo. Bueno. No. No. Hello, J.D. Oaks. I have a good feeling about this here location. People drive like lunatics. You know, boss, you could just take the day off and let me handle this. Nah, that feels like cheap. Venga, vamos allá. ¡Hay un coche! ¡Da la vuelta ahí! Perfecto. Me va a atropellar el coche de aquí. ¡Ay, que me he caído! Me han atropellado. ¡Policía! He sido agredido. Estoy siendo agredido. ¡Ay! ¡Ay, que he sido agredido otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Venga, coño! ¡Date ahí una hostia, vinda! Bueno, ¿qué pasa? ¿Aquí no explotan los coches? ¡Me quedo aquí! ¡Aquí me quedo! ¡Aquí me quedo! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Hasta que suba la adrenalina! ¡Que suba la adrenalina! ¡Esto! Ya está, ya está. Ya tenemos la adrenalina a tope. ¡No te vayas! ¿Te creías que te ibas a quedar tú sin coche? ¡Eh, coche aparca! ¡Eso! ¡El coche quieto de aquí atrás! ¡Bueno, el azul! ¡Bien! ¡Tres millones! ¡Eh, tú no te vayas! ¿Vosotros? ¡El amarillo, el amarillo no te... ¡No, no, no! ¡Me cago en la... ¡Bueno, para! ¡Venga! ¡Este coche! ¡Que tenía fuegos artificiales! ¡Jajaja! ¡El coche amarillo, el coche amarillo! ¡Ole! ¡Coche rojo! ¡Coche rojo! ¡Coche rojo! ¡Ole! ¡El coche policía! ¡Pumba! ¡El coche está aparcado! ¡También! ¡El coche está aparcado por aquí un montón! Así que... Voy a ir de un coche a otro... Así... ¡Voy! Ahora voy a este... ¡Voy! ¡Ay, lo siento! ¡Ahí va! ¡Casi la lío! ¡La he liado! ¡No, no la he liado! ¡No! ¡Ocho millones! ¡Pues si me he hecho ya! ¡Me he hecho ya los puntos! ¡Me he hecho ocho millones! ¡Ocho millones! ¡Lo he multiplicado por dieciséis! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué locura! ¡Ey! ¡Ey! ¡Boss! ¡Pues solo tenemos un gran riesgo para todos esos tiempos que has jugado en el tráfico! ¡No pensé que ese plan de tuyo funcionaría! ¿Ves? ¡Simple y sin dolor! ¡Pues venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a vernos! ¿No? ¡Me ha dicho que le vayamos al este! ¡Venga! ¡No! ¡Pues solo! ¡Suscríbete al DSM! ¡Siento que este coche no gira! Fling, fling, beat, swing. ¡Muy bien! ¡Hey, bienvenido de vuelta! Te pareces muy bien para alguien que me ha salido por 500 veces. Es un gran diseño americano. Engaña al seguro en cualquier lugar. ¡Ah! Tu aplicación de contacto llama a cometer fraude y seguro de cualquier velocidad falsea... ...en 5 minutos para conseguir más recompensas. Pero... O sea, ¿yo puedo llegar y hacer así? No, no puedo hacer así. Vale, pero bueno, ya lo tenemos hecho. Transmisión de atropellos, ropa quirúrgica. Va a atar a... ¡Muleta! ¡Hostia! Tengo un arma que es una muleta, ¿en serio? ¿Qué más? ¿Qué más me han dado? ¡Hostia! Tengo... A ver, habilidades... No, pero esta no la quiero. No quiero esto. Vale, estilos. Quiero ver los estilos. Conjunto. Superior. Chaquetas. A ver... Ah, esto sí. La bata está de asesino. Está guapísima la bata. La bata de asesino. ¿Y cuerpo entero? ¡Hombre! ¡Claro que sí! Doy una confianza que te ca... ¡Hostia! ¿Qué le está pasando al...? Hay una tormenta arena. Coño, una tormenta arena. ¡Qué guapo! Bueno... Oye, ¿contactos cuántos nos quedan? Tres contactos. Bueno. Pues... Hasta aquí el día de hoy. Vamos a... Vamos a... Pues eso. A dejarlo aquí con un solo. Ya volveremos en otra ocasión. Así que... Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Muy bien.